Hola chaparritas, bueno, ahora ya es momento de ponernos a trabajar. Como estábamos, estábamos en la página del libro, perdón, a ver, estábamos en la página 58. Ya habían contestado el ejercicio de abajo de la página 58 y ahora nos vamos a la página 59 del libro y van a leer el primer rectángulo de la página 59. Aquí está, es este de aquí arriba, el rectángulo amarillo. Lo vamos a leer en voz alta, por favor, repiten conmigo. Antes de subir al cielo, Jesús envió a los apóstoles a llevar su mensaje por todo el libro. Eso ya lo estudiamos y van a contestar el ejercicio 1 de la página 59. Por favor, lean las instrucciones. ¿Listo, chaparritas? Muy bien. Bueno. Ya cerramos nuestro libro y vamos a trabajar en el cuaderno. A ver, chaparritas, tienen que poner el título que es la iglesia, aquí es el título, y van a tener que copiar estas preguntas y contestarlas, las copian y contestan las respuestas. Si quieren o no se acuerdan, pueden ver en su libro, en la unidad 6, pueden ver la respuesta, pero yo sé que aquí se va a poner la respuesta. Entonces, son aquí cuatro preguntas y la última pregunta está en la siguiente hoja. Entonces, a ver, necesito que copien las preguntas, aquí se las dejo, que es la iglesia y por quién es esta formada, que es la pregunta número uno, la número dos, quién fundó la que es la iglesia, vayan copiando y contestando. La número tres, aquí apuntó el cocheo Jesús para ser el jefe de la iglesia. La número tres, aquí apuntó el cocheo Jesús para ser el jefe de la iglesia. La número tres, aquí apuntó el cocheo Jesús para ser el jefe de la iglesia. La número tres, aquí apuntó el cocheo Jesús para ser el jefe de la iglesia. La número tres, aquí apuntó el cocheo Jesús para ser el jefe de la iglesia. Ahora, ya está listo. Acuérdense de trabajar con letra bonita. Si se equivocan, no tachen, borren. Y ya nada más falta la última pregunta, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar al Papa? Bien, ¿qué pueden hacer ustedes? Y bueno, chaparritas, me despido, nos vemos en la próxima clase, trabajen muy bonito y me mandan la evidencia de su trabajo por algebra. ¡La quiero! ¡Bye!